A las mexicanas y los mexicanos que todos los días enfrentan la adversidad sin perder la sonrisa. Hoy te proponemos luchar contra el hartazgo, armarnos de amor, de valentía, de fuerza, de risas y de sueños, para que México esté mejor, para que todas y todos estemos mejor. Te invitamos a defender nuestro derecho a la alegría. El derecho a la alegría es el derecho a la salud, a que no falte comida sobre la mesa, ya que todas y todos ganen lo justo. El derecho a la alegría es el derecho de todas las mujeres a caminar seguras por la calle. El derecho a la alegría es el derecho de las niñas y niños a la felicidad, con una educación de calidad y accesible. El derecho a la alegría es el derecho a tener un mundo sano donde vivir, es apostar por las energías limpias y reconciliarnos con la naturaleza. El derecho a la alegría es el derecho a la libertad, a ser diferente, pensar diferente, y amar sin límites ni restricciones. El derecho a la alegría es hacer valer todos nuestros derechos. La alegría es el camino para la reconciliación, la paz y la prosperidad. Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría.